¿Cómo les va amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre los posibles fichajes que se vendrían para final de esta temporada. Movimientos bastante interesantes que suenan con mucha pero mucha fuerza. Y varios de estos son muy probables. Así que quédate hasta el final de este video para conocerlos todos. No olvides apoyar compartiendo y dejando tu manita arriba si quieres ver más sobre esta sección. Ya que se acaban las mejores ligas de Europa y todos los movimientos se empiezan a dar. No te puedes perder ninguno así que no olvides seguir también la página. Y sin más dilación vamos a iniciar. Reportan que el equipo de Liverpool está buscando un nuevo referente para la defensa central. Ese podría ser Gonzalo Ignacio. El equipo de Anfield está dispuesto a ofrecer hasta 60 millones de euros por el futbolista. Que actualmente está cotizado en 40 millones. Sería bastante más. Además tiene solo 22 años y Liverpool va tras este defensor. Siguiente de la lista. Se avecina la salida de Mario Hermoso del equipo de Atlético de Madrid. El de nacionalidad española que actualmente tiene 28 años. Una evaluación de 25 millones de euros podría abandonar a los colchoneros. Pero libre y se iría a Inter de Milán. Aunque también AC Milan está muy interesado en sus servicios y Barcelona. Siguiente que tenemos. Kylian Mbappé tiene todo hecho para llegar al equipo de Real Madrid. Su presentación aseguran se daría hasta el mes de agosto. Ya que acabe la Eurocopa y varias cosas pendientes que tiene Real Madrid. Actualmente tiene 25 años y vale 180 millones de euros. Una transacción histórica. Veremos qué pasa. Se dice habrá que esperar hasta agosto. Siguiente de la lista. El futbolista Estebao Willian podría llegar a FC Barcelona. Es la siguiente joya por la que va el equipo blaugrana. Tiene solo 16 años. Una evaluación de 10 millones de euros. Y de esta forma lo están buscando. Aunque la competencia es dura. Hay otros equipos como Chelsea tras el brasileño. Ahora toca hablar sobre la posible incorporación del futbolista Nuno Tavares al equipo del Alasio. Este futbolista le pertenece a Arsenal. Estuvo cedido en Marsella. Y podría irse ahora cedido directamente a la Serie A. Tiene 24 años y vale 16 millones de euros. La transacción podría cerrarse muy pronto. También ha estado en equipos como Nottingham Forest. Siguiente que tenemos. Barcelona confirmó la salida de Marcos Alonso. El lateral por izquierda no renovará con el equipo. Solo tiene un contrato hasta final de esta temporada. Tiene 33 años. Y se dice se va libre y se va a Atlético de Madrid. Quien ya lo espera con los brazos abiertos. Hace bastante tiempo ya lo estuvieron buscando. Siguiente que tenemos. Ahora toca hablar sobre Nabil Fekir. Una de las estrellas del equipo de Betis podría abandonar el club con 30 años. Vale 12 millones de euros si lo buscan en Turquía. Para ser exactos, el equipo de Galatasaray. Tiene un equipo bastante interesante. Esta podría ser otra pieza que llegue. Y de esta forma lo están buscando con bastante fuerza. Ahora suena a una posible incorporación de director técnico. Parece está bastante solicitado Rubén Amorim. El estratega que se encuentra en Sporting de Portugal y solo tiene 39 años. Liverpool lo ve como el sucesor de Jurgen Klopp. Una opción interesante. Aunque también Barcelona está muy interesado en sus servicios. Veremos qué pasa. Sporting quiere quedárselo. Dani Olmo podría abandonar el equipo de Leipzig. Anteriormente hablamos del interés de Real Madrid y de FC Barcelona. Ahora suena para llegar al equipo de Manchester United. Los Red Devils están muy al pendiente sobre su situación. Actualmente tiene 25 años y una evaluación de 50 millones de euros. Bastante destacado con el equipo de Red Bull. Se confirma la salida de Anthony Martial. El futbolista francés abandona a Manchester United ya que no habrá una renovación. Termina su contrato finalizando la temporada y el futbolista se marcha. Aún no se sabe su destino. Hay varios interesados dentro de la Liga de España. También en la Premier League. Actualmente tiene 28 años y una evaluación de 10 millones de euros. Lo último que tenemos. Robert Lewandowski podría abandonar FC Barcelona. El polaco que actualmente vale 15 millones de euros y tiene 35 años. Podría abandonar las filas blaugranas porque se avecina una oferta importante desde Arabia Saudita. Se dice hasta 100 millones de euros pondrían sobre la mesa para llevarse al delantero polaco. Veremos qué pasa. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!